de la tarde arrancará la audiencia de imputación de cargos contra Jonir Leal, pero ahora vamos con Pablo Arango, porque Pablo, usted ha seguido la pista a este escandaloso caso, más allá de ser el hermano de Mauricio, ¿cuáles eran los alcances de Jonir Leal en la organización empresarial de su hermano? Ana Milena los entregó en la propia entrevista, precisamente aquí en Noticias Caracol, donde decía que era la mano derecha, que tenían proyectos, por ejemplo, de peluquerías aquí en la ciudad de Bogotá, en la zona rosa, una ampliación de la peluquería, pero también en Cajicá, esos movimientos bancarios que hizo Jonir Leal, después de que habían fallecido tanto su mamá como el hermano, están siendo analizados minuto a minuto, segundo a segundo, por la fiscalía, aquí nos encontramos en el búnker, la audiencia pública nos han anunciado que va a ser de manera pública, es decir, vamos a tener acceso a los medios de comunicación, hace pocos minutos fue anunciado eso, aquí tenemos los detalles, más detalles de esa entrevista entregada a Noticias Caracol. Y que yo me voy a quedar con todo lo de mi hermano, yo no entiendo de dónde sacan eso, yo tengo otro hermano en la ciudad de Cali, ya, tengo otro hermano, tengo sobrinos, tengo a mis hijos, ya, eso es totalmente falso. Estas declaraciones de Jonir Leal son algunas de las explicaciones luego de la muerte de su hermano, hoy parte de las pruebas de la fiscalía contra Jonir son movimientos económicos que habría realizado, luego de la muerte de su hermano y de su mamá. La fiscalía exhibió unas constancias relacionadas con unos retiros que Jonir realizó de unas entidades bancarias en donde existen unas cuentas a nombre de Mauricio Leal, de igual manera aportó un dinero que le fue incautado, o que fue incautado durante esa diligencia de allanamiento y registro, y de igual manera unos derechos de petición que Jonir había elevado a unas entidades bancarias solicitando información sobre el monto de los dineros que estaban depositados allí a favor de la señora Matlenia Hernández y de Mauricio Leal. Jonir es el mayor de tres hermanos donde Mauricio era el menor y el considerado como niño genio de la familia. El otro hermano está en Jamundí, Valle del Cauca. Jonir también es estilista, tiene dos hijos y cuando murió su hermano estaba en medio de un proceso de divorcio. En la entrevista con Noticias Caracol, él habló de esa situación. ¿Y usted por qué está viviendo en la casa de ellos? Bueno, yo vengo con una situación con mi ex esposa, que yo podría decir ahorita es mi esposa todavía porque no hemos firmado un divorcio, pero desde el año pasado venimos con problemas y nos hemos separado varias veces. Jonir tenía su propia peluquería. Incluso habló de proyectos que tenía con el hoy fallecido Mauricio Leal. Jonir, ¿cómo era su relación con Mauricio? No, mi relación era espectacular. En muchos años anteriores yo trabajé mucho tiempo con él. Teníamos nuestros roces laborales como en cualquier empresa. Teníamos algunos roces fuertes, suaves, medianos, pero nada pasaba de unos cuantos días. La gente dice, claro, como Mauricio era una persona tan exitosa y Jonir de Ponteo no era tan reconocido como si lo era Mauricio. No, 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 en ningún momento, en ningún momento hubo envidia. De hecho, teníamos planes. Él quería abrir un tercer piso aquí en la peluquería, en el retiro, y quería abrir una peluquería en Cajicá. Y teníamos muchos planes, mira, Jonir, porque él quería mi apoyo técnico. Como parte de las piezas fundamentales que analiza la fiscalía contra Jonir, está una herida en una de las manos cuya causa, al parecer, no está muy clara. Esa herida que usted tiene en la mano o que tenía, ¿cómo se la hizo, Jonir? Eso fue dos días después, aproximadamente, en el patio de mi casa. En el patio de mi casa hay unos muros súper abrasivos. Y no, simplemente, me recuesto allí y aquí me queda la herida, mira. Ya inclusive cicatrizó. Es un raspón como cualquier otro. Oye, es verdad que tú tienes una cortada en tu mano, que tienes una herida con puñal, que tienes una herida de arma blanca, que tienes una puñalada en la mano, y yo, Dios mío, pero ¿dónde sacan eso? Por Dios. Si yo tuviera una herida, un puñal clavado en la mano, yo estaría, estaría mal. Usted con el corazón en la mano, con sinceridad, mirándonos a los ojos, siente que ha sido totalmente sincero con nosotros. He sido totalmente sincero. Les he dicho todo lo que realmente sé, todo lo que realmente hemos pensado, y todo lo que realmente pasó, así tal cual lo contamos. Una verdadera novela lo que se ha convertido este caso de Mauricio Leal y la muerte también de su mamá. Recordemos que la fiscalía solicitará cárcel para Johnny Erleal esta tarde en la audiencia. Después de la imputación, viene la solicitud de medida de aseguramiento. Información desde el búnker de la fiscalía, el lugar donde está capturado Johnny Erleal, con Pablo Arango Robledo en Noticias Caracol.